Estaremos dando seguimiento a que se cumplan con los acuerdos que en este Consejo se determinen y a seguir trabajando de manera coordinada en beneficio y protección de las familias de nuestro Estado. Y por ello, pues me da mucho gusto declarar formalmente iniciados los trabajos del Consejo Estatal de Protección Civil de Baja California, con el mandato de sus integrantes para que se mantengan siempre las alertas encendidas y responder de manera eficiente a los llamados y a los requerimientos que nos hace la población de nuestro Estado.